Muy buenas noticias para el Barça, parece ser que Frankie de Jong está 99% recuperado y apunta a ser titular para el partido contra el PSG. A ver, esta noticia a mí me encantó, porque la verdad es que sí, he estado un poco preocupado, porque sí, nos venían diciendo no va a haber problema con Frankie de Jong, no va a haber problema con Frankie de Jong, pero de repente pasaban los días, pasaban los días y la noticia seguía siendo la misma. Frankie de Jong todavía no entrena, Frankie de Jong todavía no entrena, Frankie de Jong todavía no entrena. Entonces la verdad es que sí me estaba empezando a poner nervioso, yo decía, oye, pero a ver, ¿qué me están diciendo que Frankie de Jong sí va a estar de titular, sí va a estar al 100% y luego me dicen, no, pero es que todavía no entrena, no, pero es que parece ser que el siguiente día, no, pero es que está al 100% en sensaciones, pero todavía no. Pero bueno, la última noticia, lo último que sabemos de Frankie de Jong es que está 99.9% seguro de que va a jugar ese partido. ¿Qué es la última noticia? Bueno, al final Frankie de Jong acabó de entrenar hoy, no hizo el entrenamiento completo, hizo parte del entrenamiento con el equipo, pero se sintió muy bien. Y hay que recordar que el Barça no tiene partido este fin de semana porque hay Copa del Rey. Entonces el Barça no va a jugar ningún partido, lo que sí vamos a tener es el próximo partido en la Champions League que ya lo jugamos el próximo miércoles. En una semanita, en siete días, vamos a estar teniendo ese partido que va a ser un partido muy bueno, muy intenso y ojalá que el Barça sea capaz de ganar ese partido. Pero la verdad es que, bueno, yo siempre tenía la duda y justo ayer hacía un video diciendo, bueno, la única duda que tiene Xavi Hernández es si va a jugar Fermín o Rafinha como extremo por izquierda. Esa es la única duda que yo creía que tenía Xavi Hernández y que creo que tiene Xavi Hernández. Pero de repente, como les decía antes, ¿no? De que, oye, con la pasada de los minutos y con el tiempo, decías, oye, al final, ¿qué pasa con Frankie de Jong? ¿Qué pasa con Frankie de Jong? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no sabemos nada de él? Bueno, al final parece que Frankie se va a recuperar. Muy buena noticia. Creo que si vamos a parar al PSG necesitamos un tipo con la calidad de Frankie de Jong, un tipo con su velocidad, un tipo que pueda parar a Ousmane de Embele, que pueda parar a Kylian Mbappé, lo vamos a necesitar y vamos a estar en un Frankie al 100%. ¿Y cuál es la mejor noticia? ¿Por qué creo que Frankie y la recuperación de Frankie de Jong era importantísima? Dos cosas. Número uno, ya sabemos que era o Frankie de Jong o Sergi Roberto en esa posición. Y Sergi lo está haciendo muy bien, está jugando de maravilla, pero para mí a nivel de calidad es que no hay color. Para mí Frankie de Jong tiene una calidad espectacular y de hecho me llama mucho la atención. Ustedes quiero que vean las últimas entrevistas de todos los nuevos. Y siempre que le preguntan, oye, ¿cuál es un jugador que has respetado? Que es un jugador que te haya sorprendido en los entrenamientos y todos apuntan al mismo. Todos apuntan a Frankie de Jong. Y le preguntan a jugadores como por ejemplo a Cancelo, le preguntaron el otro día, oye, ¿quién es el que más te ha sorprendido? Y dice, Frankie de Jong. Vito Roque. Y tú puedes decir, bueno, Vito Roque viene de otro fútbol, no es tan exigente como el Barça, pero también dijo Frankie de Jong. Y hoy acaba de ser Joao Félix. Porque a Joao Félix le preguntaron, oye, ¿quién es el jugador que más te sorprende? ¿Quién es el jugador que más te ha llamado la atención? Y Joao Félix se agarró y dijo, Frankie de Jong. Entonces para que vean lo importante que es Frankie en el esquema del Barça. Lastimosamente se lastimó y a partir de ahí, bueno, vino todo el tema del Barça, que al final dimos un pequeño bajón, un pequeño bache tuvimos, pero luego creo que pudimos salir muy bien. Ahora, creo que va a funcionar muy bien y creo que la recuperación de Frankie de Jong nos va a venir de maravilla por dos cosas. Número uno, vamos a poder salir y vamos a poder estar todos muy concentrados. ¿En qué sentido? Que al final, Gundogan lo vas a tener mucho más cerca del área rival. Que Gundogan es donde más peligroso es. Tú a Gundogan ponlo en esa posición y mamita lo que te puede llegar a crear. Pases para Robert Lewandowski, asistencias para todo mundo y a partir de ahí creo que el Barça tiene mucho más control. Aparte yo siempre he dicho que para el partido contra el PSG vamos a tener dos fases del partido. Yo creo que el PSG nos va a tratar de presionar muy arriba. El PSG nos va a tratar de quitar el balón a como dé lugar. Y por eso Frankie de Jong es muy importante en esa etapa. Porque cuando nos traten de ahogar, cuando nos traten de quitar el balón, es balones a Frankie de Jong y a partir de ahí sabemos que Frankie no la va a perder. Porque va a pasar dos cosas. O te va a dar un pase muy bueno o va a salir corriendo con el balón y ya sabemos que Frankie de Jong con esa velocidad, con esa arrancada que tiene es muy rápido y es prácticamente imposible que le puedan quitar el balón. Entonces para ese trabajo va a ser muy importante Frankie de Jong. Pero número dos, también va a ser muy importante en el área ofensiva. ¿En qué sentido? Frankie de Jong también es un tipo que los jugadores que vayan a atacar a segunda línea, por ejemplo un Rafinha si juega por dentro o un Fermín que sabe atacar muy bien los espacios, Frankie es un tipo que te puede poner un balón, no importa si estás jugando de defensa central, no importa si estás jugando un poco más adelantado, Frankie de Jong es un tipo que te puede poner el balón ahí. Y aparte como decíamos al principio, Gundogan ahora lo tienes mucho más fresco, lo tienes mucho más libre. Entonces puedes jugar con Gundogan y Gundogan te puede dar un muy buen pase y que sea una muy buena asistencia, ya sea para Lewandowski, para un medio que va entrando. Entonces ya tener Frankie de Jong en el equipo, la verdad es que te da mucho más opciones. Y yo creo que si era un jugador que tenía que estar, era un jugador que todos seguramente volteábamos a la banca y decíamos, uf, que se recupere este tipo. Porque oye, lo de Pedri, ojalá que también se pueda recuperar y ojalá que también pueda estar en el partido. Todo pinta que también podría estar, aunque Pedri no pinta para ser titular. Creo que el Barça va a tener un partido ya sea el sábado o el domingo, todavía no se sabe cuándo es. Seguramente sea el sábado para poder prepararlo bien el partido, para poder que luego después del partido del sábado tener cuatro o cinco días de recuperación. Entonces no sabemos bien cuándo va a ser ese partido, pero seguramente se van a probar los dos, tanto Frankie de Jong como Pedri. Como les digo, Frankie de Jong parece el que va a jugar y no va a tener problemas, pero Pedri es el que veremos que acaba pasando. Y a ver, yo con Pedri lo tengo muy claro. O sea, yo a Pedri ya sé perfectamente lo que haría con él. A Pedri, si yo soy Xavi, le digo, aunque me diga, no, estoy al 100% y estoy para jugar, perfecto Pedri, qué bueno, muchas gracias, qué bueno que tengas esta actitud, qué bueno que tengas este ambiente y esta mentalidad, pero vas a entrar a de cambio. Y a partir de ahí, dependiendo cómo se pongan las cosas, tú vas a entrar en el segundo tiempo. Entonces yo es lo que haría con Pedri, y al final yo creo que lo que va a hacer Xavi Hernández es poner a Pedri en el segundo tiempo en caso de que esté al 100%. Que entre al minuto 70, al minuto 65, una vez que a lo mejor el partido, que veas que los jugadores están un poco cansados, donde necesitas a lo mejor más control, en el caso de que el Barça esté teniendo un buen partido, o que el Barça lleve un buen resultado, dices, venga, Pedri a la cancha, en lugar de Rafinha o Fermín, y que empiece a tener más control de juego, que empiece a tener más toque, más balón, y que el Barça empiece a circular mejor el balón. Entonces esa pausa que te da Pedri en el último cuarto, también alguna triangulación que pueda hacer por ahí con Gundogan, también va a ser muy importante. Entonces, bueno, la verdad es que el partido contra el PSG va a ser un partido durísimo, va a ser un partido bravísimo, va a ser un partido que esperemos que el Barça pueda dar un puñetazo en la mesa, esperemos que el Barça agarre y diga, ¿sabes qué? Estamos aquí y voy a mostrar lo que nosotros podamos. Yo de verdad espero, confío muchísimo en este equipo, creo que somos un equipo capaz de ganarle al PSG, estamos en un estado de juego y en un estado de forma muy bueno, que el PSG tiene jugadores muy buenos también, especialmente en el ataque, estamos de acuerdo, pero tenemos que mostrar por qué somos un equipo, por qué somos una familia, por qué el Barça es el mejor equipo del mundo y yo creo que lo podemos demostrar y yo creo que todo se está armando muy bien para que el Barça, no sé si vayamos a ser campeones de la Champions, pero por lo menos una grandísima eliminatoria pueda ser. Unos cuartos de final que el PSG por lo menos diga, uff, si nos van a acabar eliminando, que el PSG por lo menos diga, ay mamita lo que sufrimos contra este Barça, que todos tenemos la esperanza, que todos creemos que el Barça le va a ganar al PSG, estamos de acuerdo, pero por lo menos yo quiero ver un equipo que se deja la vida, que se deja el alma y que por lo menos tiene mucha idea del balón y que sabe perfectamente cómo competir. Me quiero ir con la misma sensación que tuvimos ese día cuando perdimos contra el Bayern y fue de que, ¿sabes qué? Perdimos pero caímos con la cabeza en alta. Bueno, yo creo que en la eliminatoria contra el PSG, si llegamos a perder, espero tener esa sensación, pero a día de hoy, yo estoy muy ilusionado y creo que el Barça con estos jugadores, con este entrenador, puede ganarle perfectamente, no solamente hablo del Paris Saint-Germain, sino cualquiera de nuestro grupo. Es verdad que al único equipo que sí veo un escalón por encima de nosotros y no solamente de nosotros, sino del resto, es al Manchester City. Fuera de eso, yo creo que al Madrid le podemos competir sin ningún problema. Al PSG, bueno, ni qué decir. Al Bayern, al Dortmund, al equipo que ustedes me digan. Yo creo que el Barça, este Barça, que está agarrando su mejor momento, que hay que acordarnos, que en la Champions League no importa lo que hayas hecho toda la temporada. Que a lo mejor al principio de la temporada el Barça no estaba jugando tan bien, pero en la Champions League eso es lo de menos. Lo importante es cómo cierran las temporadas y la verdad es que el Barça le está cerrando de maravilla. El Barça le está cerrando para hacer un grandísimo papel y el Barça, ojalá que pueda dar un puñetazo en la mesa y que podamos dar una grandísima Champions. Oye, y si luego podemos llegar a esa final, sería una auténtica maravilla. Pero primero, a pensar en el PSG. ¿Qué es lo que se puede hacer?